El amor de una madre no tiene límites. Una expresión que siempre ha tenido presente María de Jesús Lebrón, de 83 años, mejor conocida como Mamá Jesúsa, quien dedicó gran parte de su vida a la crianza de niños de escasos recursos, quienes hoy en día son hombres y mujeres destacados en la sociedad. Yo siempre he sido una gente que le brindo amor a la persona, porque el que amor siembra, amor de cosecha. Decenas de niños de los lugares más remotos de Padre Las Casas, en la provincia Azua, pasaron por sus brazos. Cariño, educación y valores nunca les faltaron. 65 ajenos, de gente de los campos, que no pueden seguir, que ya no ha llegado un tercer curso, o qué sé yo qué curso, que no podían seguir estudiando. Me lo traigo a mi casa, y aquí se hacían bachiller, en mi casa. En mi campo, no más se llegaba hasta el tercer curso, en la siembra, y yo quería seguir estudiando, aunque mi papá era negativo a eso. Mi papá quería que yo trabajara en agricultura. Andrés Veloz, es uno de tantos que se criaron en casa de Jesúsa, quien estuvo con ella desde los 12 años, hasta llegar a la universidad. Cuando yo llego aquí, no solamente era yo, déjame decirte, aquí ya habían como siete u ocho, de la edad mía. Yo desde que nací vi mucha gente en mi casa, mis hermanos, que Valen, que un hermano de José Veló, después vino José Veló, que Chiro de Ricarena, que Wilson, que Alvide. Tuvo cuatro hijos biológicos, entre ellos, el destacado merenguero José del Carmen Ramírez, mejor conocido como Quinito Méndez. Pero tanto a estos como a los que acogió, siempre les brindó el mismo trato y afecto de una madre. Nosotros éramos los hijos de ella, pero nosotros nos criaron como que esos muchachos eran hermanos de nosotros. Normal. Ahí vivíamos todo el mundo juntos. Ahí nadie tenía que una cama, era de cinco gente en una cama. Y había arroz, carne y habichuelas siempre para todo el mundo. En esta vivienda, que también funciona como una tienda de variedades desde hace décadas, vivían hasta que estuvieran listos para salir al mundo e independizarse, en donde además de educarlos, también les enseñó a ganarse la vida de una manera digna. Nosotros, aparte de la escuela, que salíamos por la mañana a la escuela, pero teníamos que trabajar en la tarde, en la tienda. De esa tienda comíamos, hacíamos todos los hermanos, estudios, comida, mantenimiento de todo de esa tienda. O sea, yo soy vendedor, y yo aprendí eso en la casa de Jesús, porque yo andaba una carretilla vendiendo frío, frito en la calle, pedazo de tela, que me iba a los barrios a vender pedazos de tela, barquilla. Todas las ganancias eran destinadas para el bienestar y preparación de los suyos. Abogados, doctores, artistas, entre otras profesiones, fueron el resultado de aquella labor altruista de esta admirable mujer. Hoy en día todo lo que pasaron son profesionales, la mayoría, porque ella exigía que estudiaran. Si no iba a estudiar, no podía estar en la casa. Mamá, más que todo, porque mamá era que estaba arriba de nosotros siempre. Había que estudiar, había que estudiar, o sea, arriba de nosotros. Con el único que tuvo problemas fue conmigo, porque yo no quería estudiar. Después, a mí que estaba la música, yo era enfermo con la música, y ella sabe que de niño ella me imprimió eso. Ella fue que me enseñaba a tocar tambora, porque ella era tamborera. Padres con dificultades para mantener a sus hijos, los que no podían garantizar su escolaridad, y otros niños que quedaron en la orfandad, sin dudarlo, se ofreció para hacerse cargo de ellos. Algunos de sus ahijados aún permanecen viviendo con ella. Jesús fue para nosotros todo en la vida, porque mi mamá tenía problemas mentales, y ella nos cogió desde pequeños, y nos dio estudios, y nos dio todo en la vida. Todo lo que yo soy hoy se los debo a él. Le quiero dar gracias a Dios por ponerla en nuestra vida, porque sin ella no había podido ser lo que somos todos, porque ella lo principal es que nos inculca trabajar, estudiar, para poder ser alguien en la vida. He criado demasiado muchachito, y le doy gracias a Dios que me dio esa salud, para criarte esos muchachos. Dime tú cuánto me quieren esos muchachos, y gracias al Señor que toditos son profesionales, y los que no viven fuera del país, que viven mejor que yo. Gracias a Dios, esos muchachos viven mejor que yo. Como una manera de reconocer su labor y aportes en sus vidas, quienes tuvieron la oportunidad de tenerla como una madre, recientemente le organizaron una ceremonia para agradecerle todo el sacrificio y amor desbordado por tantos años. Algunos no pudieron venir, pero la gran mayoría estuvo ahí presente, y los que no pudieron venir le mandaron algún presente, alguna cartita, mensaje, un mensaje hermoso, se le pasaron por videos de los que no pudieron venir. Profundamente gratificados, aseguran que deben a ella en lo que hoy se han convertido. El agradecimiento que yo tengo a mamá Jesúsa es infinito, porque si ella no me acepta en su casa en ese momento, yo no sé donde yo estuviera, quizás estuviera en el campo sembrando plátano y guineo, esa cosa. Ella es mi segunda madre, que nos haría todo por ella. Le deseamos larga vida a mamá Jesúsa, por su gran hazaña formando a hombres y mujeres de bien, inculcando en ellos principios y brindándoles su amor incondicional. Gracias por todo el amor que nos ha imprimido. Aquí estamos, todo lo que hemos logrado es por ti, y tú sabes que tú eres nuestra inspiración y lo vas a hacer siempre. Te amamos. Gracias. Ayudal 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 mi Ayudal